Gente, antes de empezar, únanse a los miembros del canal si está en su posibilidad. Recuerden que tengo el mejor iceberg de Kanja West en español, parte 1 y parte 2, para que las vayan a checar de este lado. Si no las quieren ver por individual, véanlos todos juntos. Y también vayan a ver Kanja Quest 3030 con Tristan Terror y Slim's Money, para que los vayan a checar después de ver este video. Sin nada más que añadir, comencemos. Gente, es la 1, 5 de la mañana. Empezaron listening party, así que tocó grabar reacción. Kanja me o qué. Que por cierto, ¿esos eran los hooligans? Ok. Suena bien, cambiaron el beat, pero suena bien. Y creo que eran los hooligans, si no, me corrigen. Ok, nuevo verso. ¿O era la parte de The Dark, no me acuerdo. ¡Ah, Skodek Black! ¡Ah, Skodek Black! ¿Qué fue eso? Otra vez, les falló el auxiliar. Enhorabuena. Ok, nuevo verso es Thai. Wow. Ok, si era un nuevo sample, no fue un error. pensé que había sido un error. Pensé que había sido un error, pero no. All the sudden, he a friend. She was mine before she used. She gon' nick to coochi. Like she's showing about another nigga ho. When you bring your top queen. Not that thing loosely. Now she won. Like we always... Like we always do it, just... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, me gustó el instrumental. Es como un videojuego antiguo. Oh, river, river. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!